Aquí seguimos señores y señoras, atravesando una de las rutas más peligrosas últimamente, la ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. La ruta para alzar el empalme de bypass que veo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video